Este tema musical, no es tanto, para anónimos, homónimos J-O-Y, el primogénito Uno, dos, tres, si quieres cuatro más, haga fila por favor, le voy a enseñar lo que es un rap Uno, dos, tres, hago mi introducción, bienvenido campeón a mi siguiente producción Cantando, rimando, no soy superficial, porque no me vendo para encajar Me criticaron cuando fui a televisión, sin saber mi contenido, propósito ni misión Pero ustedes campeones, me critican la visión, cuando ustedes quieren ser el centro de atención Me hablan de originalidad y me dicen copión, cuando usted se pone cadena pero con photoshop Lévanme la mano, levánme la mano ¿Cuál es el mensaje que le venden a los hermanos? Porque te compraron las entradas que vendiste, pero no diste un mensaje, dime entonces que viniste ¿Quién deja criticar el movimiento secular? Pero ustedes campeones, todos suenan igual a los de afuera Su imagen, ídolos que resaltan, critican a los de afuera y se venden barata Si son lo mismo, no antónimos, sino sinónimos, no son más que anónimos, homónimos No me entendiste, agarrate un diccionario y tómate tres días pa' entender mi comentario Cambio de escenario, medio crinado, te voy a enseñar con mi rima intelectual Decí que sos de barrio, que sos de barrio, si usas ropa de marca pa' subirte a un escenario ¿Y qué si ante el mundo me veo pequeño? ¿Y qué si mi dios de este mundo es el dueño? ¿Y qué si mi acento suena cruceño? No imitación barata de un gran puertorriqueño Uno, dos, tres, cuatro, todavía hay primogénito, pa' largo rato Cuatro, tres, dos, uno, rat, concreto, rat, abstracto No soy del montón, vendiéndose barato, muchos pelagatos molestando a cada rato Mucho nivel, cuando mi lírica desato Apariencia, no hay ninguna diferencia, entro los de afuera con usted que es iglesia Caretas por excelencia que van en decadencia, ni de Jesucristo ninguna referencia Me hablan de humildad, personajes orgullosos, ay papá Dios mío, están mal estos babosos Den un mensaje, cuando hagan rap, sean de bendición, no copia superficial Ese cuento de que están con Dios, no me la creo, si más leen la Biblia, más que ustedes, un ateo Por eso cuando entro, ellos tienen que salir, porque donde hay verdad, no hay lugar para mentir Tu ropa de marca, no vende tu imagen, así que por favor, dejen el maquillaje Me hablan cuando ustedes sean los que se bajen, y no usen pa' grabar el dinero de sus padres Vergüenza me daría, hijo mío, ya que sus canciones no tienen contenido No me venga con el cuento de que es evangelista, ustedes no son ministros, son puros radialistas Moniéndose cadenas campeón, cuando miles de niños mueren por esa cadena es en Sierra León Ustedes no son ministros, porque ustedes no saludan, de quienes no tienen beneficio, de quienes no los ayudan Entonces, ¿dónde está el mensaje cristiano? Si se comportan peor que todos los paganos Dinero, fama, eso es lo que quieren, llevarse la gloria, de Dios lo que prefieren Son igual que los demás, reggaetoneros, como prostituta no hay placer si no hay dinero Pa' sus novias, sus composiciones, y así pretenden salir a todas las naciones Con ese mensaje que están obteniendo, cuando los de afuera se siguen perdiendo Recomendado por Porta A nosotros van a tener que cortarnos la lengua para que dejemos de hablar Dímelo Julio Miguel El patrocinador J-O-Y Y hoy El primutenito ¿Quién más? El primutenito Ando con éxito El éxito Vidal Santa Cruz Repetit ¿Quién más? El primutenito El primutenito El primutenito El primutenito